Señor ministro de educación, señor ministro de salud, señor jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura, señora directora de la institución educativa María Ignacia García de González, personal docente y personal administrativo, queridas y queridos alumnos, queridos padres de familia, señoras y señores, las niñas, los niños, los adolescentes son la riqueza más grande que tiene el Perú. A ellas y ellos va dedicado todo nuestro esfuerzo que diariamente realizamos. Mi gobierno impulsa la educación de calidad que necesitan las nuevas generaciones para sentar los cimientos de un futuro más próspero. Tenemos un compromiso claro e inquebrantable con el Perú. Asegurar que nuestros estudiantes reciban la mejor educación, aquella que les permita liderar eficientemente nuestra querida patria en un futuro cercano. Queridos estudiantes, los sueños se hacen realidad cuando trabajamos en ellos. En este camino de aprendizaje maduramos las ideas y elegimos lo que nos gusta. Le dedicamos tiempo y esfuerzo, aprendemos, mejoramos y nunca, y nunca nos rendimos. Por ello, el tiempo que le dedicamos a aquello que son nuestros sueños nunca nos deben deflaquear las fuerzas para salir adelante. Las cosas no caen del cielo. Todo requiere trabajo, esfuerzo, tiempo y, sobre todo, resiliencia. ¿Qué significa eso? Aguantar, aguantar y aguantar. Y eso de aguantar, aguantar, sacar las fuerzas y más fuerzas para conseguir nuestros sueños. No nos rendimos, aquí estamos. Tengan presente que durante este proceso de aprendizaje, de conocimiento y de resiliencia, los valores que les inculcan sus padres en sus hogares y los maestros en sus colegios, tienen una guía y un camino en ese aprendizaje que es de todos los días. Nosotros, como autoridades, seguiremos trabajando por ustedes para que puedan hacer realidad sus sueños. Estamos convencidos de que la inversión debe estar dirigida a mejorar la infraestructura educativa y el equipamiento, como lo que hemos logrado en este colegio María García de González que hoy inauguramos. Nos sentimos más que complacidos viendo este hermoso colegio, me decía la directora mientras recorríamos los salones, más de cuarenta años, han esperado para tener un colegio que valga la pena decir y sentirse orgulloso, tengo mi colegio y ahí voy a aprender. Antes de iniciar el año escolar dos mil veinticuatro, inauguramos doce instituciones educativas modernas y equipadas a cargo de la autoridad nacional de infraestructura en las regiones de Ancach, La Libertad, Cajamarca y Piura. Hoy, como resultado de nuestro firme compromiso con la niñez y la adolescencia, sumamos el decimotercer colegio en esta región norteña, pujante y emprendedora que es piura, donde más de cuatrocientos cuarenta escolares recibirán clases en doce aulas de primaria y secundaria, equipadas con muebles, sillas, proyectores, escritorios y pizarras. Además, contarán con dos bibliotecas, una sala de usos múltiples y una aula de innovación pedagógica con laptops para ampliar los conocimientos en tecnología de la información. Y ahí venimos de estas aulas donde alumnos de tercer grado de primaria estaban aprendiendo a ensamblar computadoras. Eso es lo que les tenemos que dar a nuestros alumnos conocimiento y ciencia y voluntad para aprender y para hacer las cosas. Esta moderna institución cuenta también con losa deportiva, espacios recreacionales, áreas verdes y un diseño que previene posibles daños ocasionados por las lluvias, garantizando una infraestructura de calidad y resistente frente a eventos climatológicos. En este centro educativo hemos invertido bien cada sol de los treinta y cuatro millones que demandó el proyecto, porque tenemos claro que cada centavo destinado a la educación debe cumplir su propósito de educar y proteger el futuro. Pero lo que es más importante, el presente de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestra juventud. A la fecha, más de tres mil ochocientos sesenta niños y niños y adolescentes de la región piura disfrutan de colegios con infraestructura de calidad. Así es como hablamos en nuestro gobierno, con gestión por resultados, mostramos las obras, cumplimos las promesas, no somos de esperanzas falsas. Queridas niñas, queridos niños, señoritas, jóvenes, tienen un gobierno que está con ustedes y no se detendrá jamás en el objetivo de brindarles las herramientas para que alcancen todo su potencial y todo su desarrollo. La educación es un derecho universal, lo tenemos presente. Por ello, la educación es un pilar fundamental de nuestro gobierno. Cada paso que damos hacia una educación de calidad nos acerca más a la meta de convertir a nuestro Perú en un país de primer mundo. Tenemos que tener ambiciones, no podemos ser un país o un gobierno conformista, tenemos que seguir avanzando, tenemos que tener un norte y nuestro norte como gobierno es colocar nuestro país en ese camino a ser un país de primer mundo. Queridas alumnas, queridos alumnos, aprovechen su colegio al máximo, atiendan las clases. Como decía el papelógrafo en uno de los salones, hay que llegar temprano a las clases para que podamos desde el primer minuto estar atentos a lo que los maestros con sumo cariño les van a enseñar día con día. Ahí tienen las bibliotecas, están a su disposición para consultas, aprendan a utilizar la tecnología para optimizar sus conocimientos y por favor cuiden la infraestructura para su bienestar de los futuros estudiantes. Los invito a convertirse en protagonistas del cambio hacia una mejor educación. Recuerden que unidos somos más fuertes. Mi gobierno se compromete a seguir caminando con pasos firmes y seguros, con la mirada puesta en el horizonte que nos trazamos, el de un Perú más justo, más equitativo, más inclusivo, un Perú con más y mejores oportunidades para todas y para todos. Que viva Piura y que viva el Perú. Muchas gracias.